El subgerente de mercados de la comuna provincial señaló que ya vienen tomando acciones para las próximas ferias navideñas, a fin de resguardar el orden y el trabajo de los comerciantes. Abraham Apasa indicó que no se permitirá la instalación de ferias navideñas en las calles. Nosotros tenemos un plan para las actividades que se van a implementar con respecto a Navidad. Uno que ya hemos solicitado el presupuesto para la selección de 120 efectivos de Policía Municipal, adicionar lo que tenemos, ya está en proceso de convocatoria y luego tenemos las coordinaciones con la JUSOTAC y de tal manera que nosotros no vamos a permitir el comercio ambulatorio en el casco urbano, Avenida Bolonés y 2 de Mayo, Central, Pinto, Coronel Mendoza. Para eso ya se está implementando, haciendo las coordinaciones respectivas. Van a cumplir el desalojo, el retiro y mantener en orden la ciudad libre de ambulantes. En cumplimiento de las ordenanzas municipales. A su vez indicó que se contratarán 120 efectivos de seguridad ciudadana que custodiarán las calles en estas fechas. Señaló también que se está coordinando con el presidente del AJU para que los propios comerciantes que ya tienen puestos de trabajo no sean ambulantes en estos días. Invocó a quienes quieran organizar una feria navideña, acercarse y empadronarse en el municipio. Por ejemplo con la JUSOTAC, que ellos no van a permitir que sus vendedores estén en la vía pública porque nosotros los vamos a decomisar. Y a los comerciantes que se apostan allí, les estamos exhortando que no se coloquen. Si ellos quisieran hacer alguna feria, alguna reunión, la sugerencia les espera para coordinar y ubicarlos en algunos lugares donde ellos pudieran trabajar, si es que no tuvieran espacio. Bueno nosotros tentativamente que el año pasado y este año estamos repitiendo, teníamos un espacio para 200 comerciantes, la rotonda, tenemos si hubiera más peticionantes, la agronómica y si ese fuera un lugar reducido estaríamos en el Parque Perú. Es ocasionar, hay muchos comerciantes que solo para esa fecha se ponen en ese rubro. Estamos hablando que alrededor de 1.500 comerciantes son los que trabajan. Finalmente, en relación al problema del agua en el Mercado 2 de Mayo, señaló que algunos comerciantes han pedido un servicio particular a la EPS y en los próximos días se dará esta implementación. Se hace resuelto y cada comerciante, ahora ya EPS ya fue, se ve individualizar los servicios. O sea, cada usuario va a tener directamente de la cometida de EPS. ¿Para todos los viajes? Para los que lo solicitan, el resto normal la municipal les va a suministrar. Estamos empezando 2020 y alrededor tenemos de 100 los que van a, son los usuarios de agua.